301 hospitales hay en todo el país y según informes de la Federación Médica Venezolana, ninguno está operativo en su totalidad. Consideran que el cerco epidemiológico establecido por el régimen carece de logística. La Federación Médica, con los colegios de médicos, hizo un balance de los 301 hospitales. Entró a 65 hospitales, están incluidos los centinelas y dos de los tres ambulatorios que ellos están anunciando allí. Si calificamos un hospital del 1 al 100 y tenemos más o menos aceptable una calificación hasta 50 para que pasen con 10, pues no llegan ni a 10, alrededor de 12 de esos hospitales centinelas, ni a 10 puntos. O sea que no está calificado, no está para absolutamente nada en relación a ni siquiera una gripe común y corriente. Según los científicos, la mortalidad del COVID-19 no supera el 3% de los casos. Pese a la crisis humanitaria que hay en Venezuela, los integrantes de la Academia Nacional de la Medicina consideran que no hay razones para pensar que se podría registrar una mutación del virus en el país. No se va a agravar más de lo grave que es en otras partes del mundo. Naturalmente, ese factor que tú mencionas es un factor preocupante. Uno no ve que haya, digamos así, la Organización Mundial de la Salud dice que los estados deben prepararse. Y prepararse significa precisamente contar, en el caso de que se presente la enfermedad, con las condiciones adecuadas, que sabemos que en Venezuela no se dan. Eso naturalmente contribuiría probablemente a un cambio mayor que en otras partes. Pero, como decía alguien, yo creo que es, debería ser la meta prepararse para lo peor, pero rezar y esperar lo mejor. La Federación Médica Venezolana exhortó a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en estos momentos cuando hay varios casos registrados de COVID-19 en Colombia y Brasil. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.